Jura, en primer lugar, el señor Secretario de Obras Públicas, Ingeniero José Francisco López. Ingeniero José Francisco López, juráis por Dios y por la Patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo del Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina y también por Néstor Kirchner, sí, juro. Que así lo hicieron, Dios y la Nación los le demandan.